La flor de Cempasuchil es parte de la tradición del Día de Muertos que se celebra el 1 y 2 de noviembre. La flor conocida por su intenso olor, de color amarillo y tonalidades naranja, es utilizada en las ofrendas en Día de Muertos. Su nombre científico, Taguete Cerecta, es nativa del país azteca y América Central. Se encuentra de forma silvestre en varios estados del país de la Virgen de Guadalupe. La palabra Cempasuchil significa flor de 20 pétalos. Florece después de la época de lluvias. Por esta razón, se ha convertido junto con las calaveritas de azúcar y el pan de muerto, en uno de los íconos de las fiestas de muertos en México. Esta flor respetada y amada por los mexicanos, durante la celebración de Día de Muertos, la observamos adornando los altares en casa, panteones, sobre los jardines de la emblemática avenida Paseo La Reforma y en los diferentes recintos culturales de todo el país. Sin duda, una flor que podríamos llamar la flor de los muertos en México. Gracias por ver el video.